Me llamo Rocío Lechuga, hago Ingeniería de la Energía y para 2018 quiero viajar mucho. Mi nombre es Joan Mital, estudio Ingeniería en Organización Industrial y un deseo para el 2018, pues más becas para los estudiantes, más dinero para viajar, para conocer el mundo y ayudas para comer también y ya está. Y es una cosa realizable, creo yo. Mi nombre es Amaya Sánchez, estoy estudiando Biotecnología y para el año que viene quiero que la cultura tenga más poder en la sociedad. Me llamo Óscar Martínez Medina, estudio el Máster de Ingeniería Aeronáutica, en la UPV, evidentemente, y nada, deseo que el año que viene aprobemos todo, aprendamos mucho aquí en la universidad y mucho amor. Soy Linda Borger, soy de Bélgica, tengo 22 años y estudio diseño de productos y mis deseos por el año que viene son, bueno, no sé, buena salud, muchas más oportunidades y mucha suerte con todo lo que hago. Soy Ismael Soto Núñez y estudio Tecnologías Interactivas, pero en el campus de Gandía, de la UPV. ¿Y un deseo para el año que viene? Pues la verdad es que, no sé, todo lo que sea amistad, familia, amigos y un poquito de dinero, si puede ser. Y aprobarlo todo, por favor, aprobarlo todo. Me llamo Daniela Mengod, estoy estudiando Arquitectura y mi deseo es aprobar Arquitectura. Mi nombre es Antoni Sánchez, estudio Organización Industrial y para el año que viene pido que se relajen los profesores con los trabajos porque estamos un poco buteados. El meu nome es Laia Salor Sánchez y estudio Arquitectura. Y el meu deseo para el año que ve es dormir una mica més. Soy Miguel Martos, estoy en el primer año de Ingeniería de la Energía y para el 2018 pido que me vaya mejor en los estudios. Mi nombre es Ángeles López Ortega, trabajo en la SIC y bueno, pues espero del 2018, no demasiado, pero bueno, que las cosas vayan mejor en general, para todo el mundo. Mi nombre es Rodrigo Matózima de Vila, estudio en la Escuela de Diseño, el Máster en Ingeniería Aeronáutica y deseo para el año que viene salud, dinero y amor para todo el mundo. Soy Ámparo Ripolles Vilaplana, estudio segundo de Bellas Artes y lo que espero es mejorar en mis aptitudes como artista creativa y bueno, pues no sé, mejorar en todos los aspectos, tanto profesional como personal. Ángel Sastre, estudio ADE y bueno, no pido nada particularmente, que no pase nada malo y que todo vaya más o menos bien. Hola, me llamo Mar Sabay Vives, estudio en la Organización Industrial y para el año que viene, pues espero aprobarlo todo y que no me quede ninguna. Juan González Rubio, nada, pues para el año que viene espero, pues nada, que todo vaya igual que este año y felicidad, sobre todo felicidad para este mundo. Soy Belén Navarro Gómez de Chón, estudio Biotecnología y para el año que viene me gustaría que las asignaturas me gustaran, que en el ámbito académico me fuera bien y aprobar todo. Yo soy Alejandro García Nicolás, soy el Máster de Gestión y Calidad y Seguridad Alimentaria. Pido para el año que viene, pues nada, básicamente lo típico de salud para toda la familia y sobre todo trabajo, la verdad, hace mucha falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!